buenos días buenas tardes y buenas noches a la hora del día y el año que este vídeo pero que estén mega 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 bien vengo a hablarle de bueno siempre hablo de muchas cosas pero hoy particularmente era caliente el sol no será atardeciendo son como las cinco y media de la tarde aquí en cuamo puerto rico en nuestra tierra nuestra tierra nuestro mundo a veces pongo a pensar como ahora mismo llegó de trabajar y me encuentro con la situación que no hay agua en mi casa pues mi casa es agua de pozo es incado en la tierra y no sabe pues tenemos una bomba a casi 300 pies de profundidad jalando agua esté pura y estoy aquí en el tanque me encuentro con la situación de que un tubo está mal ubicado salió el sitio no vivimos vivimos un área que sigue ahí este agua pública o del gobierno como decimos en puerto rico la triple a autoridad de votos del canterillado que esperamos a que hagan el tubo si un tubo foto o nos quejamos porque el sistema no funciona o whatever nosotros no tenemos esa dicha de esperar a que lo hagan por nosotros nosotros si no nos movemos en hacerlo el tubo no se regla el tubo no se repara si hay una varía si un tubo roto si la bomba se dañó no podemos esperar por otra autoridad de productos y el canterillado porque la triple a no hace eso nuestra agua es privada lo único que pagamos el luz para que le dé corriente a la bomba que es que succiona el agua el agua y la sube a la superficie pues todo lo que muchos de los que vivimos en el campo no nos damos no se dan cuenta porque tienen el servicio de agua pública pero muchos que viven en campo y tienen siembra pues tienen su sistema de agua y saben lo que es llegar a su casa encontrar un tubo roto yo no sé dónde está dos o tres días sin agua buscando el tubo porque tiene que hacer maravales que aunque tenga una cisterna que tenga dos tres días pues tú te enteras que no tiene agua cuando se vacía cuando vas a llenar lo nuevo en algún lado hay una avería tú tienes que hacer una misión para buscar ese tubo y repararlo por suerte hoy simplemente fue que el tubo se movió de lugar quizás al final del vídeo presentó donde que va el tubo y el tubo está ubicado porque no tomé la foto del del tubo que se salió del lugar pero tengo que hacerle unos arreglos más pero no podemos esperar por nadie porque si yo no lo hago nadie lo hace esta dura ventaja y desventaja de vivir en campo pero yo no cambio el campo por la ciudad no cambio mi tierra donde vivo voy a parar aquí para que lo vean y tengo que bajar a pie aunque subí en el tractor de mi viejo y le dije que bajara para que sin el motor para que quitarme ubicado y no vea no hubiera otra otra avería pero esto es rico vivir aquí en donde yo vivo no prefiero vivir aquí que vivir en una ciudad o vivir donde sea a humildad pero nadie hace las cosas por uno si tú vives en un lugar donde todos los recursos por tu cuenta tenlo por seguro que por tu cuenta tiene que arreglarlo y mira la montaña de cosas más líneas estas son las cordilleras centrales de puerto rico por ahí queda ahí bonito para que ha quedado rocobie y para que ha quedado y yo quedo aquí así que es el vídeo del día llevaba tiempo que no subía vídeo está un poquito ocupado trabajando pero nada de agríndo está el sol está hermoso la calle la calle la caja de tiempo no grabó un vídeo la tarde está cayendo yo llegué a trabajar trabajo en el campo también en agricultura me encanta mirla gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo no sé cómo cortarlo me no tengo in canciones no 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 es ¡Gracias! ¡Gracias!